Un saludo desde la ciudad de Nueva York. Vine a cubrir el 20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre que cobraron la vida de casi 3.000 estadounidenses. Esta ciudad es una ciudad en alerta máxima, extremando medidas de seguridad para evitar que pueda haber cualquier tipo de ataque. Hay muchísima gente que ha venido aquí a la ciudad, más allá de los medios de prensa, personas que vienen a conmemorar esos ataques terroristas, entre ellos el presidente Joe Biden. Él va a estar no solamente aquí en Nueva York, también en el Pentágono, donde fue otro de los ataques, y también va a visitar Shanksville, Pensilvania, donde cayó el cuarto avión, porque los pasajeros lograron vencer en el aire a los terroristas y derribar el avión antes de que llegara a realizar el cuarto atentado en la ciudad de Washington. Pues es un aniversario sombrío. Ya el World Trade Center, el grandísimo, uno de los grandes edificios que iba a reemplazar las Torres Gemelas, pues se alza aquí orgulloso, lo estoy viendo desde la ventana. Está el memorial, el monumento de recortación, le llaman Reflective Pool, es una fuente que refleja el otro edificio, y está vacío el sitio donde estaban las Torres Gemelas. La gente viene a orar y esto nuevamente va a ocurrir el día de mañana. Va a haber momentos especiales de silencio cuando los aviones impactan las torres, después cuando se caen las torres vienen familiares de víctimas, sobrevivientes, y también, pues bueno, trae a colación nuevamente la tragedia que vivió esta ciudad. Les cuento que he estado entrevistando a personas indocumentadas que trabajaron en la limpieza de los escombros durante años y que están todavía luchando para que les den la ciudadanía. Ayer incluso pude entrevistar a un colombiano, a don Gilberto Ruiz, que está en esa situación. Dicen que los trataron como héroes, pero que después los dejaron en el olvido. Y esta conmemoración se da a menos de dos semanas de que concluyera la guerra en Afganistán. Muchos aplauden al presidente Joe Biden por haber salido de ese país. Otros dicen que estamos más vulnerables que nunca a que un ataque de estos vuelva a ocurrir. Y hablando del presidente Biden, estalló la controversia, se los había anunciado ayer, pero él dijo y anunció, pues, una de las medidas bastante estrictas sobre la vacunación en Estados Unidos. Aquí los críticos del presidente están diciendo que se está burlando de la Constitución, que le está quitando la libertad a los estadounidenses, porque el presidente dio la orden de que cualquier empleador con más de 100 empleados en los Estados Unidos tiene que exigir que sus empleados estén vacunados o se sometan a pruebas de coronavirus una vez por semana. Esto en medio de un aumento del 300% en casos positivos de coronavirus, como también hablábamos ayer, y gran preocupación con la llegada del invierno. Esto, como les dije, afectaría a unos 100 millones de trabajadores estadounidenses, porque los requisitos también son para los trabajadores de salud y para todos los trabajadores del gobierno federal o contratistas que tengan algún tipo de trabajo con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, los críticos del presidente están asegurando, pues, que simplemente está violando los derechos de libertad que da la Constitución de los Estados Unidos. Para los que vengan a Estados Unidos, también, más reglas y más complicadas. No se pueden quitar los tapabocas en los aviones. Esto también ha aumentado, va a aumentar las multas. La primera multa podría ser de 500 a 1,000 dólares. Y si es una persona que vuelve y se quita el tapabocas o la máscara en un avión, pues, las multas podrían ascender a los miles de dólares, de 1,000 a 3,000 dólares. Todo esto porque hemos visto, me imagino que han visto las imágenes de incidentes bastante violentos en los aviones. Ha habido más de 3,000 en los últimos meses y varios de ellos han sido propiciados por pasajeros que se rehusan a taparse la boca y a quedarse con las mascarillas puestas. Entonces, pues, medidas restrictivas del presidente. Él dice que está haciendo lo posible para detener una pandemia, la pandemia de los no vacunados, la llama. Dice que esos son los estadounidenses que están frustrando los esfuerzos del resto del país y que tiene que ponerle fin a ese tipo de comportamiento que el presidente, insiste, es el que tiene al país todavía en alerta roja por los contagios del coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!